Hace mucho tiempo hablé sobre Mike, ese ratón egocéntrico que canta y aparece en la película de Zing en 2016. Recientemente he visto la segunda película, Zing 2, y algo que llamó mi atención fue que Mike no aparece en esta película. Estuve viendo hasta los créditos de la película a ver si en algún momento apareció Mike, o al menos alguna nota que nos diga qué pasó con él, pero no encontré nada. Hasta Google me mintió. Repasando de nuevo toda la información que se tiene actualmente, de nuevo, no hay una respuesta concreta. Pero eso es lo divertido de todo esto, que al final somos los fans que decidimos qué pasa o no con cierto personaje, así que somos libres de hacer nuestras propias teorías. Repasando la info que tenemos, sabemos que este ratón enfadó a una especie de mafia de osos haciendo que estos quieran, bueno, hacerle game over. Al final de la primera película es la novia de Mike que le salva la vida. Pero en el último momento, el jefe de los osos se aferra al auto sonriendo de una manera muy siniestra. Lo que nos da a entender que el oso logró vengarse de alguna u otra manera. Y aunque en la foto final Mike no aparezca, no significa que este esté muerto. Y el ratón no es muy listo como para escapar de los osos, pero sí lo suficientemente listo como para hacer trampa en póker. Es posible que haya conseguido escapar de nuevo y actualmente esté huyendo. O la opción menos probable es que el oso le haya hecho game over de la vida. Puede que durante los sucesos de Sing 2, Mike pueda estar o bien huyendo de la mafia, o incluso puede que esté pagando su delba con estos osos de alguna manera. Claro, suponiendo que no lo hicieron comida de gato. O la opción más family friendly es que pudo conseguir escapar con su novia y se hayan ido a otra ciudad o incluso a otro país. Las opciones no son tan ilimitadas. Luego de investigar un poco, encontré este hilo de Reddit, donde un usuario llamado Riff dice ser de un grupo de entretenimiento. Y así tuvo acceso a una especie de preguntas y respuestas con el director de la segunda película. Donde le preguntó sobre Mike. Y el director contestó que si llega a hacer una tercera película, traería al personaje de nuevo, ya que le gustó mucho como canta Seth MacFarlane. Pero que tuvo suficiente el personaje por ahora. Estuve revisando las entrevistas del director y no encontré algo parecido a lo que comenta este usuario de Reddit, así que yo lo tomo como un rumor. Por el momento no se ha confirmado una tercera película, así que no podremos saber nada sobre este egocéntrico y problemático ratón por un buen tiempo, si no es que nunca. Así que sin nada más que decir, me despido y muchas gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!